Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, el espacio divulgativo de Correo Televisión, en donde tratamos de invitar a personas que sepan mucho de esto, como dice siempre Ignacio Balboa, que es cuidar la cajita del cuerpo. Hoy no está con nosotros, pero no estoy sola aquí ante el peligro, porque tengo un invitado que me va a responder a todas las dudas que le voy a plantear. Doctor Santiago Ángel Arboleda, bienvenido. Muchísimas gracias María, de nuevo, por la invitación. Me acuerdo, porque además es que me lo hizo saber la otra vez que vino, que Ángel es apellido. Sí, correcto. Bueno, pues ya no se me va a olvidar. Bueno, pues después de este preámbulo, vamos a hablar yo creo de un tema que nos interesa a todos, a personas además de todas las edades, porque es que en la actualidad el ejercicio físico regular constituye uno de los pilares del tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que constituye una de las principales causas de muerte en los países industrializados. Doctor, la primera pregunta yo creo que es muy obvia y al mismo tiempo imprescindible. ¿Por qué la actividad física y el ejercicio pueden ser beneficiosos para nuestra salud cardiovascular? Bueno, como tú lo comentabas anteriormente, desde los años 80 muchísimos estudios lo avalan. El ejercicio físico per se, es decir, que a largo tiempo, a largo plazo, produce unos cambios estructurales en el sistema cardiovascular, como puede ser que disminuye toda esa respuesta del sistema simpático, disminuye el estrés, mejora la resistencia de las arteriolas, mejora el metabolismo, mejora la resistencia a la insulina. Aparte es beneficioso porque nos ayuda a combatir otros factores de riesgo cardiovascular, como puede ser el sedentarismo, como puede ser el tabaquismo, por todos los beneficios sociales que genera una práctica de ejercicio continuada, supervisada, genera disciplina. Supongo que no todos podemos hacer el mismo ejercicio. Habrá que tener un poco de cuidado con eso, adaptar el ejercicio a nuestra edad. ¿Es importante eso? Claro que sí, es una pregunta muy importante. El ejercicio, sobre todo en edades extremas, en los niños, en las personas mayores, en los ancianos, es diferente. Claro que pueden hacer ejercicio los niños, claro que pueden hacer ejercicio los ancianos, las personas jóvenes, naturalmente, pero todo tiene que ser adaptado, ojalá prescrito, ojalá con una valoración previa, para que hagamos el ejercicio que más nos pueda ser útil y que cumpla su función, que sea benéfico y no que a lo mejor pueda producir el efecto contrario. Porque lo que sí se ha visto es que el ejercicio o el deporte de altas intensidades y muchas veces el deporte de alta competencia, si no sigue como una regulación, puede ser incluso por contrario del etéreo. Comentábamos fuera de cámara que debería ser un hábito, es decir, no deberíamos hacer ejercicio para prepararnos para un acontecimiento social o para la célebre operación bikini, sino que eso, un hábito continuado que formara parte un poco de la educación de todos nosotros para que efectivamente tuviera los efectos tan beneficiosos. Correcto. Los estudios, lo que te avalan, por ejemplo, en el caso de hipertensión arterial, se ha encontrado que adultos, por encima de ocho semanas, ya logran reducir la cifra de tensión arterial entre 3 a 5 milímetros y eso, aunque parece poco, es bastante. Y las adaptaciones a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, efectivamente, pues aparecen, es con el tiempo. Llegados a este punto, querría saber si es lo mismo actividad física que practicar deporte. Son conceptos parecidos. Parecidos, pero hay matices, ¿no? Sí. Quizá la definición de actividad física es el rango de movimiento, es cualquier movimiento que podamos hacer con nuestras extremidades, con nuestro cuerpo, generalmente del músculo celético y que genere gasto de energía. Ya el deporte como tal, quizá es una variedad de la actividad física, pero ya conlleva secuencias repetitivas, perfeccionamiento del gesto que estamos haciendo, hacerlo de forma mecánica y, por lo general, con el objetivo de mejorar esa misma actividad que se estaba haciendo desde un principio. A modo de ejemplo, si, por ejemplo, quedo con una amiga para salir a caminar todos los días a una hora determinada a paso rápido durante una hora, sería, por ejemplo, deporte, pero si voy a hacer una serie de gestiones a pie, pero que voy con mi ropa de calle, es decir, que no me pongo unas mallas y una camiseta apropiada o el calzado adecuado, eso ya sería actividad física, es decir, que sería también beneficioso, pero no al mismo nivel que un deporte. Correcto, incluso lavarse los dientes, algo de actividad estás haciendo porque estás moviendo los músculos, pero para ver los beneficios, efectivamente, es más el primer ejemplo que tú dabas, porque lo hacemos regular, estamos haciéndolo a algún grado de intensidad, se está generando mayor consumo de oxígeno, perdón y con todos los beneficios que puede conllevar la actividad. O sea, que ven con las bolsas de la compra también esa actividad física. Sí. Más o menos. Subir las escaleras también. También. ¿Qué tipo de ejercicio se puede practicar, sobre todo para que sea beneficioso para nuestro corazón? Bien, tenemos dos tipos de ejercicios, el ejercicio dinámico, también conocido como aeróbico o isotónico, que es el caminar a buen paso, como lo comentaste ahora, nadar, montar en bicicleta, hacer una elíptica, y tenemos el ejercicio isométrico o estático, que es generalmente el ejercicio de fuerza. Ambos ejercicios son útiles, pero generalmente el que se ha visto que se recomienda es el ejercicio aeróbico. En algunos casos, contados, la combinación de ambos. Sobre todo cuando se quiere ganar masa muscular, ¿no? Claro. Porque si se hace mucho ejercicio de cardio, parece que uno pierde grasa, pero también pierde músculo. ¿Es así? Claro. Es muy importante también el ejercicio de fuerza supervisado, porque, bueno, no es... Y que el ejercicio de fuerza no es apto para todas las edades y para todas las personas, pero es muy útil el ganar masa muscular y el ganar tono muscular también genera que nuestro metabolismo sea mayor. Entonces, hacemos ejercicio, consumimos más energía, con lo cual también ayudamos a mantener nuestro peso. Importante. La actividad física, además de cumplir una función preventiva, podría utilizarse en el tratamiento de algunas enfermedades cardiovasculares. ¿Podemos hablar de varios tipos de prevención, doctor? Correcto. En este caso, se habla de la prevención primaria, que son todas esas actividades que tú haces para que no aparezca la enfermedad. Y que saldría más barato al Estado, ¿no? Claro, a todos los sistemas de salud, efectivamente, sin lugar a dudas. Entonces, la prevención ya secundaria ya ha ocurrido en la enfermedad, pero queremos evitar que haya mayores secuelas. Podemos hacer intervenciones a ese nivel. Y la prevención terciaria ya es una prevención más específica cuando ha ocurrido un daño mayor en nuestros órganos, en este caso, el sistema cardiovascular. Por ejemplo, la prevención terciaria puede ser la rehabilitación cardíaca después de un infarto. Hipertensión. Sí, dígame. Iba a decir algo más, ¿verdad? Sí. Sí. Que el ejercicio es útil tanto en la prevención primaria, en lo que es modificar factores de riesgo, pero también es muy útil en la prevención secundaria y en la prevención terciaria. Es decir, ya tenemos, por ejemplo, establecido que el paciente sufrió una enfermedad cardiovascular, tuvo a lo mejor una angina de pecho o es hipertenso, ya tratado farmacológicamente, el ejercicio es una parte del tratamiento. Es un buen medicamento. Es el mejor de los medicamentos en estos casos, sí, y con menos efectos colaterales y más baratos, efectivamente. La hipertensión, bueno, creo que le llaman el asesino silencioso, ¿no? Sí. Es un gran factor de riesgo cardiovascular, pero definanos este concepto que yo, bueno, pues dije, lo definía así, pero bueno, una manera un poco de estar por casa porque aparentemente no da síntomas, ¿no? Pero usted lo puede explicar mejor que yo. Sí, la hipertensión, como tú lo dijiste, es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, sobre todo para desarrollar la cardiopatía isquémica, es decir, un infarto, un accidente cerebrovascular. La hipertensión, aparte, es considerada una enfermedad cardiovascular. En sí es el aumento de la presión dentro de las arterias, pero también la definición conlleva a que hipertensión es por encima de determinados valores. Valores, ¿no? Sí. Aquí tenemos una gráfica que yo creo que nos puede explicar muy bien, ¿no? Porque parece que han cambiado los valores, ¿no? Que lo que antes era una atención normal, ahora no, ¿verdad? Correcto. Bueno, cuéntelo. Esta es la clasificación más reciente, es del 2017, del comité de expertos que se reúnen cada determinado tiempo. Esta clasificación es de la AHA, de la American Head Association y el Colegio Americano del Corazón. Y entonces, estas son las cifras que tenemos ahora. Se considera normal para la tensión sistólica por debajo de 120 miligramos de mercurio y la diastólica 80. Ya hablamos de una cifra elevada entre 120 y 129 para la sistólica y se sigue manteniendo la diastólica 80. En este caso, sería solo una hipertensión, o el concepto que dan es solo la sistólica. Antes, en la clasificación antigua, este valor casi que se consideraba como normal alta, ¿sí? Y ya entramos a hipertensión etapa 1, cuando la sistólica está entre o por encima de 130 a 139 y entre 80 a 89 para la diastólica. Eso, en la antigua clasificación, todavía no estaba dentro de hipertensión. Y grado 2 o etapa 2, la sistólica por encima de 140, perdón, y la diastólica por encima de 90. ¿Esto qué ha hecho? Que hoy en día, más número de personas son clasificados como hipertensos o con tensión arterial elevada. Claro, no es que haya aumentado el número de hipertensos, es que la clasificación, claro, ha cambiado. Claro, sí, es un poco más rígida, engloba a más personas, pero quizá con el objetivo de poder tratar mucho más a tiempo o tomar medidas para prevenir el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Una detección precoz, digamos. Claro, es mucho más precoz. ¿Qué tipo de actividad debe o puede realizar la persona con hipertensión arterial? ¿Tendrá que estar como más controlado? Sí, si la persona, dependiendo de la edad que el paciente tenga, del tipo de hipertensión que tenga, si es una hipertensión, por ejemplo, secundaria, habrá que tener otros cuidados, de cuántos años lleve siendo hipertenso si toma o no toma medicamentos. Muchas veces, la primera medida que tomamos ante un paciente hipertenso es el cambiar los hábitos, mandarle a hacer ejercicio, comer bajo el sal, pero por lo general puede hacer ejercicio aeróbico con una intensidad que puede estar más o menos entre el 40 al 60 por ciento. Esto generalmente se mide en consumo de oxígeno, pero bueno, hay unas tablas donde te dicen qué ejercicio está entre determinado valor de actividad, idealmente con un tiempo que pueda estar entre 30 minutos, una hora y ojalá unas cinco veces a la semana. Aunque hoy en día hay estudios que te dicen que aunque no cumplas esto, con que puedas hacer alguna actividad, aunque sea de 10 minutos, es beneficioso. No tanto como el anterior, pero puede ayudar. Y supongo que el estrés causa estragos, ¿no? El estrés lo que genera es toda esa respuesta del sistema nervioso simpático que hace que se nos suba la presión arterial, que hace que se nos aumente la frecuencia cardíaca, que el consumo de oxígeno de nuestro músculo cardíaco sea mucho más elevado y esto realmente influye muchísimo. Tenemos que cuidarnos y mucho, que nos cuesta mover el cuerpo de vez en cuando, aunque sea simplemente caminar, pues al paso que nos permita nuestro propio cuerpo. Tampoco vamos a correr ninguna maratón ni vamos a hacer el camino de Santiago. Está muy bien, pero no nos tenemos por qué preparar para eso. Realmente no cuesta nada, es barato y vale la pena, ¿no, doctor? Sí, quería algo comentar, y no lo hice al principio, sobre un poco la fisiología que produce el ejercicio, lo que el ejercicio produce en nuestro sistema cardiovascular. Con el tiempo ayuda a que nuestra frecuencia cardíaca sea más baja, porque aumenta el tono del sistema parasimpático. Entonces, a lo mejor ya con ese esfuerzo que hacíamos antes no se nos sube tanto la frecuencia cardíaca, entonces menos efecto taquicardizante. Ese mismo ejercicio hace que el tono de las arterias, en vez de estar cerradas, estén un poco más abiertas, ayuda a que se liberen en el músculo muchas sustancias, como el óxido nítrico y otras más específicas, que hacen que también el tono de las arterias sea, en vez de estar rígidas, cerradas. Claro, sea más flexible. Exacto, más abiertas. Y aparte, ayuda a que se liberen menos sustancias trombóticas, con lo cual menos producción de trombos, lo que hablé anteriormente, que mejora la resistencia a la insulina, que ayuda a disminuir los niveles de glicemia y el efecto sobre el metabolismo de los lípidos. Es decir, nos ayuda a subir el colesterol bueno y a bajar el malo. Y sobre todo, que nos sentimos mejor, nos sentimos más guapos incluso, con más energía, no tan cansados al final del día. Claro, porque la actividad física y el ejercicio regula nuestro sueño, liberamos más endorfinas y efectivamente nos sentimos mucho mejor. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más, tenemos que despedirnos. Yo creo que han podido tomar buena nota de las recomendaciones del doctor Ángel Arboleda, así que vamos a volver a invitarlo. No se preocupen que nos va a hablar de más temas interesantes, porque además nuestro invitado es especialista en medicina deportiva. Así que sin más me despido, le doy las gracias por estar ahí, por acompañarnos todas las semanas. Por supuesto a usted doctor, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Y ya saben, como siempre, el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte. Salud y suerte.